Aquí estamos de regreso con un nuevo video para el canal o les voy a enseñar como transferir sus archivos de la Nintendo Switch a nuestra PC mediante un cable USB tipo C y esto es posible ya que Nintendo el año pasado en diciembre acaba de sacar la actualización que puedes transferir tus archivos con un cable USB a tu PC sin la necesidad de quitar tu memoria micro SD antes de empezar te invito a que me dejes tu like me dejes un comentario si te sirvió y te suscribes al canal para seguir trayendo más contenido de este tipo sin nada más que agregar, comencemos el primer paso que vamos a hacer vamos a conectar el cable USB de la Nintendo Switch a nuestra PC una vez ya estado conectado vamos a ir a ajustes nos vamos a ir a gestión de datos en gestión de datos le vamos a dar en gestionar capturas y videos le damos clic ahí en la opción de mero abajo dice copiar a una computadora usando la conexión USB le damos ahí espera un instante la consola está conectada a la computadora para desconectar vamos a hacer lo siguiente desconectar y listo ya habrán quitado la conexión USB de su Nintendo Switch y como pueden ver mientras está conectada también está cargando su Nintendo y así de fácil es conectar la Nintendo Switch a nuestra PC mediante un cable USB tipo C gracias a la actualización que sacó Nintendo y te preguntarás donde se van a guardar mis imágenes tus imágenes se van a guardar en la carpeta de álbum ahí van a estar todas tus imágenes solamente los clips se van a guardar en las carpetas de los juegos por ejemplo si tienes clips de Fortnite se van a guardar en la carpeta de Fortnite si tienes clips de Doom se van a guardar en la carpeta de Doom si tienes clips de Apex se van a guardar en la carpeta de Apex y así recuerda que si tienes una duda no olvides dejármela en la parte de los comentarios si este video te gustó déjame tu like y si te gusta el contenido así suscríbete al canal para seguir trayendo más contenido de este tipo de mi parte es todo yo me despido y nos vemos en un próximo video saludos